En el marco del convenio suscrito entre la UNAM Managua y la Policía Nacional, se llevó a cabo la inauguración del Diplomado en Seguridad Vial con enfoque psicológico, dirigido a agentes de tránsito de todo el país. Es un diplomado, como decíamos, altamente pertinente, que va a tener seguramente sucesivas cohortes. Estamos comenzando con 40 compañeros. Este diplomado también, además, se imparte conjuntamente entre la UNAM Managua y la Academia de Policía. Y qué bueno haber podido asistir a la conferencia magistral de la comisionada general Vilma Reyes, directora general, jefa de la Dirección de Tránsito, quien nos ha ofrecido una perspectiva de lo que representa esta problemática. 40 oficiales de la Dirección de Tránsito Nacional serán los protagonistas de este importante diplomado que busca reducir los índices de mortalidad por accidentes de tránsito desde un enfoque psicológico. El objetivo de este diplomado es incidir en la reducción de muertos por accidentes de tránsito. Ya la parte coercitiva de patrulla, de personal, ya nuestro buen gobierno nos asignó los recursos necesarios para enfrentarlo desde el punto de vista coercitivo. Hoy estamos tratando de influir en la psiquis del conductor, del peatón y del pasajero para poder disminuir este flagelo que tanto luto, dolor le lleva a la familia nicaragüense. El primer diplomado con enfoque psicológico es tan necesario en estas coyunturas que vivimos porque el accidente de tránsito es un fenómeno social, es un fenómeno complejo y es un fenómeno que el más afectado es el ser humano, ¿verdad? El ser humano y vamos a trabajar obviamente la conducta de cada uno de los conductores, de los pasajeros y de los peatones. Este diplomado va dirigido a 40 oficiales de educación vial que son los que en los distintos departamentos de nuestro país dan las clases. Dan las clases de educación vial, hacen los seminarios a los primeros títulos, a los que son infractores de la ley y es necesario prepararlos en ese enfoque psicológico que no lo teníamos implementado y ahora a nivel global la conducta humana es la que se está trabajando para disminuir y hacerle frente a la problemática de los accidentes de tránsito. El diplomado tendrá una duración de cuatro meses y será impartido por maestros de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas de nuestra universidad. A la libertad por la universidad.